mangas returbios que nunca tendrán anime cuánto apostamos que me meto acá está el caso de la chica en concreto está frank en frank la vida diaria de midori chicos hemos actualizado la lista de reproducción de spotify con la que llegará a ser la creatividad japonesa pues hablaremos de cinco mangas que ya sea por la temática o crudeza de sus viñetas emergency frank en frank este que está acá arriba no me acuerdo cómo se llama pero sé que lo vi las nunca serán animados o al menos así lo esperamos y ojo cabe aclarar que esta pequeña e infame lista fue hecha con motivos meramente educativos por lo tanto que permita no citar a dos y decir estos son cinco mangas perturbadores que nunca tendrán anime como clipe está bien o my dog como era de esperarse empezaremos fuerte y esta vez lo decimos en serio bien en serio o my dog nos plantea un futuro distópico donde la humanidad haciendo de las suyas termine erradicando por completo la existencia de los perros gatos y básicamente cualquier animal de compañía o mascota que se les hace mejor tras este terrible acontecimiento al gobierno japonés se le ocurre una brillante idea raptar niños y adultos para convertirlos en mascotas literalmente a lo largo de los siete capítulos de oh my dog el autor que no jantar o nos narra una mórbida historia donde personas son alteradas física y psicológica a ver sé que la temática es un poquito tal recordemos a nuestra querida amiga de full metal que pasó casi exactamente lo mismo pero peor o sea y esto fue animado dos veces en dos temporadas se convirtieron en un perro en un perro y luego la tuvieron que sacrificar qué quieren que te diga o sea perturbadores pero únicamente para parecerse animales y por supuesto ser tratados cuidados aparte comercializados tiene un montón de un chinchis con esta temática donde los tipos le dan con todas las tipos metidos mitad perro y mitad gato y entiendas como si fuesen mascotas de verdad y quieren saber qué es lo peor de todo estamos ante un manga h les advertimos que iba a empezar cuidado no me lo esperaba cuidado no me lo esperaba no me esperaba para nada que era una versión porno de de tipos dándole control a perros lo único a rescatarle de este manga es reperturbador amigo te falta calle mira métete en una página que se llama hentai punto la colocas categoría semi humano y te va a salir un montón de vainas pero un montón de vainas así falta calle que falta calle para tú lo que encuentro para para ti perturbadores que quirito de un beso una chama eso es perturbador jamás lo es un magashe o sea para nada te lo juro que hay en su título te lo juro que no me lo esperaba frankenfran prosigamos con yo sabía yo sabía yo sabía esta frankenfran yo sabía te lo juro que lo sabía primer puesto futabu yo sabía yo sabía es que cuando la gente hace top o sea no es porque no es que cuando la gente hace el top como que a veces busca lo primero que encuentra y lo sé porque a veces me ha pasado por lo menos yo busco mangas con el top de gals busqué mangas de gals y realmente no había muchos mangas de gals mangas perturbadores hay que joder pero bueno mira agaraste primero un hentai un hentai sabes que es perturbador el de la chica insecto esa vaina si es perturbador no me acuerdo el nombre una obra que en el manga se han creado en 2006 por katsu y si el primer puesto es la obra de frank madara aquí una cirujana frankenstein es que nos pasa sus días atendiendo las necesidades de un reconocido doctor el cual por motivos de la trama no se encuentra en su laboratorio y mansión por lo que nuestra querida frank deberá suplir su lugar realizando operaciones quirúrgicas las cuales bueno la reacción a los mangas más pertinentes terminan curiosamente mal a medida que transcurren los 8 volúmenes de este manga de error y humor negro veremos distintas historias autoconclusivas en donde yo creo que cualquiera lleva un poquito de en el mundo del manga ha visto franken frank pervierte los deseos de sus pacientes y formando sus cuerpos de las formas más horrendas que pueden imaginar todo mostrado con un dibujo increíblemente realista y detallado a ver tampoco es que el manga que dibuja realista creo que caricaturiza mucho a los personajes yo creo que es más grotesco que es más grotesco que franken franken es un tripeo pura comedia negra exacto o sea así como que perturbador la tipo hacer como que parte una tipa en dos y se ríe me equivoqué así que si por algún casual les llamó la atención este manga les recomendamos que no lo lean comiendo sin duda alguna franken frank es la amigos le dan franken frank comiendo no les va a pasar nada no da asco representa es raro opción más oscura irónica y visceral que podrán encontrar de la frase ten cuidado con lo que deseas may chan no pero tiene que la de concha su madre y yo sueñan entonces no es para ustedes y para nadie en general may chan no ni perdido con la vida diaria de may chan para los panas fue un manga creado por el reconocido e infame mangaka guaita ushiga en 2004 cuya historia nos presenta a una chica de 17 años llamada may quien es la habilidad de ser inmortal y regenerarse cuando quiera o no portar en nadie tan grande sea el daño o herida en cuestión puede ser el cual es vendida a personas degeneradas quienes torturan a la pobre may de formas inimaginables es la única finalidad de satisfacer sus deseos más oscuros e inmorales tenemos la desdicha de informarles que esta breve sinopsis no le hace justicia a todas las aberraciones que se ven a lo largo de los 11 capítulos de may chan una obra que tanto sus fans como detractores coinciden la como el manga más sádico y turbio jamás creado sin ir más lejos un poquito complicado porque esta tipa se toma en broma todo el manga el manga tampoco tiene un estilo de dibujo tan realista como para decir hoy impresionante es muy visceral no en el sentido metafórico sino que es un poco gore sino que el manga casi como que si sabe dibujar órganos amputaciones un rey como tal si te puede dar unas escenas un poco asco como la del bebé la de verdad completamente asco me da completamente asco para esos mangas o para nosotros es imposible darles detalles de la trama sin que youtube nos bloquee y razón tiene estamos hablando de un manga h donde un bebé y una licuadora comparten escena pese a todo lo anteriormente dicho la vida diaria de may chan sí que tiene una adaptación pero la y action idea si la historia está bien o mal adaptada no la veremos ya suficiente tuvimos con el manga espero yo creo que este tipo este tipo yo creo que este es asco ver sangre en un shonen yo creo que este tipo le gusta mirar nikki o no mentira yo creo que a este señor le gusta dangarumpa porque la sangre es rosada y no es roja porque la sangre roja le da asco y la sangre rosada no queremos que no confundan este atroz manga con la adorable nichiyou se arrepentirán si lo hacen en serio con nichiyou este man está como que todos los que hacen vídeos de la de tuve exagerando en serio nichiyou nichiyou o sea de todos de todos los mangas de todo perdón de toda la serie cuidado henshin emergent si está el de los perros por qué no está henshin emergenti si está el de los perros por qué no está henshin emergenti se supone que esta vaina es turbia esto es triste esto es triste esto es como esto es literalmente la paja más triste que se ha hecho mucha gente esta vaina es triste turbio coño turbio la única razón por la que esta vaina no tiene anime no es porque no haya sido famoso no es porque no tenga un estilo de dibujo muy bueno porque shindoll dibuja como los dioses es sencillamente porque hay gente sensible solamente por eso porque hay gente muy sensible en la vida henshin emergenti la paja más triste de mucha gente henshin emergenti o ciento de una tipa que es estúpida porque es estúpida y se deja engañar por su novio que la droga el mundo le dé ya sé que van a ser los jueves van a ser jueves de reacciones de videos los tres para los panas que visitan páginas puercas es un manga h creado en 2013 por el mangaka shindo l cuya trama narra las vivencias de un estudiante de preparatoria shindoll es un puto troll no han visto las otras obras de shindoll SF monogatari la historia de un chico que se transforma en chica y le gusta que le den shirashiai la historia de una chica pervertida que le gusta que le den golden no sé qué más la historia de unas chicas que le gusta que le den como es el otro shindoll es re troll al final de esta obra dice que todo es una peli saca como una página esta que dice que todo es una peli llamada saki quien alas de mejorar su popularidad decide tomar una serie de malas decisiones que marcarán el inicio de su decadencia como ser humana si bien es cierto que henshin emergence parece ser el manga más light de la lista su trágica historia no deja de ser cruda y deprimente a su manera tratando de forma explícita temas como la viola ya saben la prostituya saben y la adicción a los hay un mangaka que se llama asanagi que también dibuja h lo hace mil veces mejores que shindoll que este manga shindoll mil veces mejores amigos si querías por lo menos sin tratar de investigar un poco investiga asanagi dibuja historias de vio mil veces mejores mil veces mejores y trata temas así un rato largo tiene una como que unos shorts que se llaman victim gear un rato largo de los pacientes lo resultó que todo lo que pasó en henshin fue una película para adultos y todos los personajes eran adultos este manga de tan solo siete capítulos nos muestra de forma cruel la miseria de una niña que solo quiso ser aceptada socialmente pendeja por ser un h que perturba e incluso hace llorar sin duda alguna henshin y mergens debía ser mencionada shingendai ryokiden ¿saben que me ofende? o sea me quedo con mis dos huevos marico yo también me quedo con mis dos huevos aquí las tijeras las tijeras aquí están para cortarme los huevos si el siguiente manga no es un manga de yunjiito es que estoy seguro que el siguiente manga va a ser un manga de yunjiito ¿cuánto? es que no sé si arriesgarme ya es que no sé si arriesgarme ya no sé si hacerlo porque me gustan mis huevos pero es que la hueá es tan predecible tan predecible tan predecible no sé no sé qué decir dirían que ningún otro más la cacería capaz de superar a guaita usiga y a su repugnante maichang no nichiyou pues en efecto tenían razón él mismo lo hizo meses después con shingendai ryokiden personalmente no me gusta el manga de la chica en concreto porque está basado en una historia real y no suelen gustarme las historias basadas en historias reales porque coño yo leo manga para meterme en la fantasía no para ver la historia de una chica que la maltrataron hasta que se murió que la bullearon que la torturaron hasta que se murió o sea no un manga eroguro de 10 capítulos o no güey no si no es de yunji es la colección es la colección esta de los eroguros que son mini historia miren o esa o de yunji o dead panda estoy en esas tres amigo amigo sorpréndeme te lo juro te lo juro quiero que me sorprendas por favor por favor sorpréndeme los conformados por cinco relatos basados para que quede claro no estamos ante un futuro distópico como en of my dog o viendo la miseria en el primero se quieren tirar a perros y ya en el segundo la tipa fue estúpida de un personaje real como en henshin todo lo que se muestra en este manga supuestamente pasó en la vida real supuestamente no pasó en la vida real amigo pasó en la vida real si pasó está documentado supuestamente porque del único crimen real del cual se tienen registros oficiales es de hecho de su primer y más popular relato el caso de la chica en concreto uno de los incidentes más oscuros perturbadores e inhumanos de la historia de japón este primer arco argumental conformado por los primeros cuatro capítulos de la obra adapta de forma perversa y explícita el sufrimiento de yunco furuta una joven estudiante de preparatoria de tan solo 17 años que fue raptada por cuatro compañeros de escuela miembros de la yakuza quienes durante cuarenta y cuatro largos días hasta donde sé por lo que vi fueran miembros de yakuza la gente sencillamente enferma la secuestraron para que hacen manga de eso la verdad no tengo ni idea no tengo ni puta idea fue una estudiante japonesa que fue secuestrada brutalmente torturada y por cuatro estudiantes del mismo colegio en noviembre su caso fue llamada debido a su cuerpo fue descubierto en el bidón lleno de hormigón el abuso fue perpetrado principalmente por cuatro adolescentes durante un periodo de cuarenta días de noviembre era el peor caso de delincuencia juvenil no huevo fueron estudiantes esa que dice fue otra ah ya ya perfecto ya perfecto trajaron, abusaron y torturaron sin descanso y piedad a la chica hasta que finalmente sucumbió a sus heridas nosotros nos vemos en la obligación de investigar y contrastar la información que les mostramos en nuestros videos es por ello que podemos asegurar de primera mano que bajo ningún pretexto ni siquiera por morbo es recomendable leer Shingendai Ryokiden pues su trasfondo histórico hace que este manga peroguro sea imposible de digerir el título la chica en concreto hace alusión al final de la víctima cuyo cadáver fue encontrado dentro de un tambor de cemento sin duda alguna el manga más transgresor y turbio de la historia por obvias razones no reservamos más detalles tanto del manga como del crimen que lo inspira y estos fueron ¡Eso fue todo! ¿What fue todo? ¿En serio nada que no haya visto? a los carajos descubrieron de pura paja porque las policías agarraron a uno y el tipo habló ¡Uuuh! ¿No olharó un grounded en el otro? ¡Uh! ¿ ¿ ¿ ¿